¿Qué tal Youtube? ¿Cómo estamos? Este es Captain Evil, bienvenido a mi canal para otro vídeo Hoy voy a estar jugando el Uncharted 4 Que desde que salió yo no había tocado el Uncharted 4 online Y eso es lo que voy a estar haciendo hoy Así que vamos allá mi gente Vamos a ver, yo no tengo idea de lo que estoy haciendo Es la primera vez que lo juego literalmente Así que vamos a ver como nos va ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh yeah! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Ya voy bien! ¡Uy! ¡No! ¡Ay cabrón! Bueno, viste, para empezar ya Ya tengo el kill Vamos allá ¿Cómo yo sé quiénes son los? ¡Oh! Yo creo que son los que no tienen... ¡Mira ese cabrón! ¡Oh yeah! ¡Headshot baby! ¡Pero qué carajo! ¡Y estoy ya! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pero estoy hecho un monstruo! ¡Mierda! ¡Empezando! Ok ¡Mira cabrón! ¡Mira cabrón! ¡Mira cabrón! ¡Ah! Mira si yo gano este primer match El primer ever Que lo dudo que voy a ganar Pero no voy tan mal No voy tan mal Fíjate, me gusta, me gusta A mí usualmente no me gustan los juegos así Shooting Pero... No sé, Uncharted Quizá porque es en tercera persona Me parece entretenido con cojones, mano A ver si lo puedo Cabrón, estate quieto Para poder darte en la puta cara Llenarte la cara de hoyo ¡Oh! ¡Uh! Un tesoro ¡Oh! Mira que uno puede coger ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te caído como un malo! ¡Te caído como un malo! ¡Ja ja ja ja! Me gusta que uno puede encontrar tesoros Mientras pelea Y eso te da dinero Creo que con ese dinero Puedo comprar este Weapons ¡Ay no! ¡No cabrón! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Shit! ¡Shit! ¡Ja ja ja! ¡Qué mal! ¡Qué mal me va! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Salt! ¡Muéltame cabrón! ¡Me cago en la puta hostia que lo pasa! ¡Ah! Ok Seguir ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yes! ¡Come balas cabrón! ¡Come plomo hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit baby! ¡Oh! ¡WAT THE FUK! ¡Ayuda! 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 ¡Ay cabrón! ¡Ay! 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 ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja! Estoy corriendo como un pendejo Que no sé ni qué ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Mira, este cabrón tiene Un deseo suicida Ok, ok ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Vente! ¡Vente, cabrón! ¡Vente, cabrón! ¡No! ¡No! Es capaz de agarrarme el cabrón Y matarme desde ahí Mira, le veo la manita Vamos a ver si ¡Qué mierda! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Venganza! Ahí tiene por cabrón ¡Eso es, Elena! ¡Eso es! Alguien está empezando a aprender El significado del termo ¡Blowback! ¡Toma! ¡Yes! ¡Ah, que le mante un Hunter! Está bien, que no fue un personaje Pero fue un Hunter de esos ¡Mierda, cabrón! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mierda! Estoy jugando como loco, de verdad Pero es que es súper divertido la mierda de esto Ok Vamos a ver, vamos a ver Y aquí vamos ¡Again! ¡Again! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Asíste! ¡Ay, me ayudé! ¡Ah! ¡Estoy abajo! ¡Gracias por verme! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, nos matan! ¡Ay, nos matan! ¡Bien! ¡Uh! ¡La reviví! ¡Estoy bien! ¡Este cabrón! ¡Deja que lo coja! ¡Deja que lo coja! ¡Deja que lo coja! ¡Toma! ¡Hey, yeah! Me encanta Me encanta jugar a este juego online Me encanta casi tanto como lo que me gustó El Overwatch online De hecho, yo no lo tengo No es mío ¡No, ma cabrón! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! Por lo menos vamos ganando, ¿no? ¡33 a 28! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dialos! ¡Dialos! ¡They're dropping like flies! ¡JESUS! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Esa es la cosa esa! ¡Ok! ¡Toma! ¡Oh, le paré el streak brutal! ¡Me dieron 500 dólares! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, corre, cabrón! ¡Uy, corre! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Ahí tienes, cabrón! ¡Ahí tienes, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Estamos perdiendo! ¡39, 37! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Diablo! Contra, pero para hacer la primera vez no quedó tan mal no quedó tan mal, honestamente ¡Uh! Bueno, mi gente eso es Uncharted 4 Online la primera vez que lo toco me gustó creo que voy a seguir haciendo un par de videos de este juego para el canal porque de verdad que me pareció muy entretenido mira como voy ganando puntos experiencia para desbloquear cosas ya lo me gusta de verdad que sí bueno, mi gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Diablo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.